La bestia e inconformidad que generó la nueva estrategia del suministro de agua potable en Nuevo León. El gobernador Samuel García reviró y cuestionó a los ciudadanos qué están haciendo ellos para cuidar el agua. Durante un evento en el municipio de Monterrey, el mandatario estatal dijo que la administración actual de agua y drenaje de Monterrey no tiene la culpa de que falte el vital líquido y dijo que se está haciendo todo lo posible para administrarlo. ¿Qué está haciendo la familia? ¿Qué está haciendo el ser humano? ¿Qué está haciendo cada uno de nosotros para que el consumo de 16 no debe pasar de 13? Ah, pero eso sí. No sale agua en la llave. ¿Qué es su madre? Bueno, el bober y todos. ¿Pero qué estamos haciendo? Es la pregunta. Si la sociedad está consumiendo 16 litros por segundo y nos dejaron nada más para 10, pues el director de agua y drenaje no tiene la culpa tampoco. Reconoció que las críticas de la ciudadanía por limitar el suministro han sido fuertes. Obviamente todos los medios traen el tema del nuevo programa del agua. Pobre mamá. Toda la mañana en el Instagram. Pero pues para eso entramos. No le sacamos y hay que aguantar vara, compadre. Consideró que la conducta de la población hacia los trabajadores de la paraestatal tampoco ha sido la correcta. Y te acercas a hablar con ellos y te dicen es que todo el día nos mentan la madre y hasta nos avientan piedras. Debido a que la situación por la escasez de agua en el estado no ha mejorado, el gobierno del estado suspendió los cortes de agua diarios programados por zona y ahora serán generalizados con un suministro garantizado solo de 4 a 10 de la mañana, lo que generó inconformidad ciudadana, sobre todo en redes sociales. Con imágenes de Guillermo Baltierra, Telediario, Erick Solheim Rocha.